Ah, pues algo que se anda meneando por ahí Ok Simona Vamos a enviarle la voz del Huétra Cocha con mucho cariño Queremos que bailen y se la pasen a gusto a mi gente Se la enviamos ¡Ales el tocayo! ¡Ales que baila, deje bailar! La foto la celebraba en la cima del Coyote La foto la celebraba en la cima del Coyote Estaban los guapolotes cantando pero recientes Estaban emborrachotes cuando llegó el pecolote Cuando llegó el pecolote contándoles el mitote Hoy se casó el Huétra Cocha Con una roca famosa la boda la celebraban Allá por la Lomorosa La boda la celebraban y su bronco de Reynosa ¡Ay! ¡Está sin aire! ¡Báile, baile! Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopinote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopinote Pidándole son calparro, rogando pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el Huétra Cocha Con una roca famosa La boda la celebraban allá por la Lomorosa La boda la celebraban esos broncos de Reynosa Como no los inventaron Parecen estaban muy buenos Como no los inventaron Parecen estaban muy buenos Abajo de un patecito Había unos gorrejabinos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huelotas Estaban unas huelotas Echándose una grandota Oiga, bienvenida, bienvenida, bienvenida a Lomorosa Hoy se casó el Huétra Cocha Con una roca famosa La boda la celebraban allá por la Lomorosa La boda la celebraban esos broncos de Reynosa ¡Vamos a Lomorosa, primón! ¡A Lomorosa! La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guangolotes Matando perorreciotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote No entienden decir mi tontel Hoy se casó el Huétra Cocha ¡Vamos a Lomorosa, primón! ¡No se deje, no se deje, viejo! ¡Ja, ja, ja! Con una roca famosa La boda la celebraban allá por la Lomorosa La boda la celebraban esos broncos de Reynosa No se vaya, no se vaya, viejo Vamos a seguir enviando Vamos a seguir enviando Gracias 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 Gracias